Un buen número de turistas se han convocado este fin de semana en el balneario Las Cañas. Principalmente desde la República Argentina llegaron en su gran mayoría, confirmó el administrador Mauricio Bentancur. Se espera que la temporada sea mejor que la anterior. Si uno mira en promedios, números, por ejemplo, los comparativos de Hacienda entre el año anterior y este año, están un poquito por encima de lo que tiene que ver con Camping el año pasado, comparativo a este año. Después hay un movimiento, por ejemplo, que me llamó la atención, de muchísimas, la mayoría de los campamentos, casas rodantes son argentinos, básicamente de Buenos Aires, el año anterior era más regional. Y después creo que se utilizó el balneario en el buen sentido en mucha gente de la región y por supuesto muchos fragmentinos, mercedarios, la gente más cercana, en la parrilla tradicional del domingo a la tarde, por ejemplo. Estuvo muy movido de público, pero no tanto Camping. Capaz que por ahí no están las encuestas o en los números de ese termómetro de esta temporada la cantidad de personas que han llamado, que se han acercado a la administración, de gente que viene, que iba a Colonia y que entró a recorrer el camping, a pedir permiso, mire, yo quiero mirar, y que se fue con muy buena sensación del lugar y ya preguntando precios para venir en el verano a acampar. Capaz que eso no está en este termómetro, parece ir y vuelta de un lado del mostrador que uno ve de que la gente se va conforme y el que no conocía quiere volver. Venimos por la tranquilidad. ¿Ese es el factor fundamental? Exactamente, acá tenemos para andar los chicos, bicicletas, se van a bañar bien, no hay peligro de nada, eso es lo que venimos por, aparte de la limpieza, que es fundamental para todo, mucha limpieza. ¿Siempre vienen este fin de semana? No, no, siempre no, pero tratamos de unirnos siempre que nos coinciden, nosotros trabajamos y siempre que podamos, juntamos así en carpa, tenemos motorjón ahora, pero hemos venido a vacaciones, 15 días. ¿Y vuelven en la temporada? Volvemos, sí, el año pasado estuvimos, este año estuvimos 15 días, muy cerquita de acá, 15 días estuvimos todos los años, todos los años acá. No, 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 no.